Hola a todos y bienvenidos a La Cápsula Digital, un espacio para revisar las noticias que son tendencia y se mueven en redes sociales. Este lunes quiero iniciar hablándoles sobre las madres a propósito de que ayer domingo 14 de mayo se celebró su día. Imagínense que en Twitter se han visto las imágenes de un tierno gatito que se percató que su dueña estaba embarazada. Mírenlas. Sigamos hablando de animales y de sus increíbles comportamientos, pues imagínense que un video muestra como dos hermosos chimpancés decidieron compartir una deliciosa manzana con una tortuga. Y para cerrar quiero mostrarles las increíbles imágenes de Spot, el perro robot que ahora habla. Sí señores, y esto gracias al chat GPT. Este es Spot, el perro robot de Boston Dynamics que hemos visto como evolucionó durante años. Este androide generalmente es usado para operaciones de inspección de infraestructura, pero ahora le insertaron una interfaz de texto a voz para que pueda comunicarse con los humanos. Estos son los mismos robots que hace apenas un par de semanas el departamento de policía de Nueva York compró para que los ayudara en temas de seguridad en algunos puntos críticos de la ciudad. ¿Quién sabe hasta dónde nos van a llevar estos inventos de la humanidad? Esto fue todo por hoy, recuerde que estamos a tan solo un clic y que puede visitarnos en noticiasrcr.com.